Es tanta la riqueza musical de esta ciudad que es muy difícil escoger. Guay, Failde, La Sonora Matancera, Pérez Prado y La Rumba. Pero con Miguel Failde el danzón teníamos, tengo yo en particular, una deuda tremenda. Poner su obra en este siglo XXI, que suene, que se conozca más allá del primer danzón, las alturas de Simpson. Eso es Joyas Inéditas. Rescatamos las partituras, las completamos, hicimos arreglos y orquestaciones y se grabaron estos cuatro danzones. Nievecita del año 1883, de 1895 El Naranjero, Cuba Libre del año 1902 y de 1903 A La Habana Me Voy. Y decidimos entonces incluir nuestra versión del primer danzonete que compartimos con la infinita Omar Aportuno. Allá en Matanzas se han creado un nuevo baile de salón. Había que pensar en un empaque especial para estas joyas, y es este, que une dos emblemas de la cultura cubana, la música y el tabaco. Yo sé que el Failde Mayor está sonriendo donde quiera que esté, porque para un músico el mejor homenaje será siempre que la obra prevalezca más allá de su tiempo. Eso es Joyas Inéditas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!